¿Qué se siente ser el hijo mimado de tu mamá? ¿Qué se siente que toda tu ropa que dice ser de marca la compras en gamarra? ¿Así? Toda, toda. ¿Qué se siente tener un hermano ahí en Argentina? Tú que te jactas de que tienes dinero y que tu papá se va de viaje a trabajar y bueno, deja hijos regados por ahí al parecer. ¿Qué se siente que tengas un hermano ahí y que nadie reconozca? Y que tu familia y tú les llegue. Esas cosas son privadas y las está sacando aquí en público. ¿Te parece bien? ¿Tanto te hacía falta de 100 soles? Entiendo. ¿Tanto te hacía falta? ¿Chicos, son pareja? ¿Son parejita? ¿Qué hacen por acá, chicos? Cuéntenme. Nada, estábamos en el jockey paseando un rato. ¿Estaban paseando? Sí. ¿Cuánto tiempo de relación tienen, chicos? Ocho meses. ¿Ocho mesesitos? Como que sí. Chicos, escúchame, ¿cómo les ven la relación? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Sí, todo bien. Está un poco nervioso. Todo tranquilo. ¿No te usas cámara? No, no mucho. ¿Por qué? Porque no te llama la atención. Chicos, ¿están con tiempito, están apuraditos o ya es que se van a casa cada uno? Sí, bueno, pensábamos irnos. Pensaban, ya terminaron de pasear y terminaron de hacer absolutamente todo. Sí. Chicos, y miran que los he encontrado. ¿No les gustaría ganarse a ustedes 100 solcitos? Así, de la nada. ¿100 solcitos, ah? ¿Haciendo qué? Así, esa es la pregunta que a mí me... Haciendo qué. Chicos, miren, esto es muy fácil. ¿Han escuchado el juego? ¿Han escuchado alguno de ustedes el juego de Si Te Picas Pierdes? ¿Alguno? No sé. Más o menos, sí. Más o menos. ¿Han escuchado por ahí? ¿No les gustaría jugar por 100 solcitos? ¿Qué cosa? ¿Qué dices? Depende de ella. Depende de ella. ¿Me encanta que ella decía, tú quisieras jugar, mi reina? Sí. ¿Normal? Sí. ¿La hace? Es un ratito. Claro, es un ratito. Depende de ustedes, en realidad. ¿Normal la hacen? Son 100 solcitos. Mira, ella se va a la casa. Que alguien los... A mí me encantaría que alguien venga desde la nave y me ofrezca 100 soles. 9.000 personas los están viendo en vivo y después va a ser más gente todavía. ¿Normal? ¿Sí? ¿No te da palta? No, no. ¿A ti te da palta? A mí sí, yo poco. A ti sí, que te vean. Ok. Que tus amigos te puedan ver. Chicos, ya les dije, este es el juego de si te picas, pierdes. Es muy fácil y sencillo. Ya me han dicho que lo han escuchado más o menos por ahí, pero igual se los voy a explicar. Este juego consiste en que yo necesito a ustedes, como pareja, puedan picarse uno al otro. Puedan decirse cositas que quizá la otra persona la va a molestar, le va a incomodar, ¿me entiendes? Es una cuestión de que... Obviamente eso es un juego, nada más. Ya se pico, mira. ¿Toma? No, pero... No, yo lo veo ahí serio. No, yo lo veo ahí como que serio. Siempre es así serio. También dicen que esos son... Dicen que esos son los mejores. ¿Confirmas o no? Sí, confirmo. Sí, ¿confirmas? Ok, perfecto. ¿Tienes los recursos para hacerlo picar? Un montón. Me encanta. ¿Tú tienes los recursos para hacerlo picar a ella? Sí, ella tiene, a mí me sobran. ¡Ah, ya! Si ella tiene, a mí me sobran. ¿Aceptas? ¿Inicias tú? Sí. ¿Por 100 soles? Sí. Ojo que 100 soles se va a llevar uno, nada más, ¿ah? O sea, ¿te lo puedes llevar tú o tú? El que se pica... Claro. Si tú... Exacto, algo así. El que se pica, pierde. Exacto, eso es verdad. ¿Ya la tienes? ¿Sí? Sí. Ok, vamos. A la cuenta de tres, inicias tú. Un, dos, tres, va. Si te picas, pierdes. Inicias tú. ¿Qué se siente? Oye, mi amor, pero no te piques, ¿sabes? Solo un juego. Te voy diciendo, mi amor. ¿Qué se siente ser el hijo mimado de tu mamá? De mí no estoy hablando. ¿Eres mimado por tu mami? O sea, me facilitan algunas cosas, me ayudan en estudios, así, etc. ¿Trabajas? No, solo estudio. Solamente estudias. O sea, como que la mami le da todo. Todo, todo, le hace todo, le plancha, le lava. Ahora, ahora se jacta, pero después, después a quién le pide cosas, a mí, ¿no? Ah, no, pero que te pide cosas, algo, algo después de, digamos, ser pareja. Porque cuando uno tiene su pareja, pues, es normal que le compres sus cositas, que las consientas. No, pero, ¿le pides más de eso o no? No, no, no te pido más. Yo no te pido nada. Para comenzar, siempre que salimos, todo es a medias. Ah, todo es a medias. Claro, sí. Ay, normal, está bien que sea medias, depende de cada relación, en realidad. Entonces, ¿esto es a medias? A medias, la gaseosa, porque el resto lo pago yo. ¿Cómo, cómo, cómo? No, 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 eso es mentira. ¿A medias, la gaseosa nomás? La gaseosa nomás, el resto lo pago yo. El resto lo pagas tú. Ah, pero ahí... Claro, con la plata de tu papá. Ahora sí, ahora. ¿Cómo? Con la plata de tu papá, claro, eso sí es fácil. Con la plata de los papás cualquiera, eso sí es. Cuando está comiendo, ahí no se queja. Es que la comida te hace olvidar todo. Ok, listo. Te dijo mimado, ¿qué le respondes? ¿Qué se siente, recuerda? Yo seré mimado, pero tú no, ¿sabes por qué? ¿Qué se siente que tu mamá tenga hijos como cancha? ¿Qué se siente que tu mamá tenga hijos como cancha? Claro, porque después me dice, tú eres mimado, porque eres hijo único, tal. Y ella tiene así un montón de hermanos. Y por eso, por eso es que no le damos. ¿Tiene varios hermanos? Sí, bueno, tengo cinco hermanos. Por eso es que yo... ¿La mayor, la menor? Soy la mayor. ¿La mayor? Sí. Ah, ok. Entonces, más o menos va como que por ahí. Claro, entonces por eso es que yo tengo que trabajar, para poder apoyarlos. También, o sea, apoyar a mi familia, ¿no? Ya. Entonces, de hecho, me cuesta, ¿no? Pero no sé. ¿Tú eres hijo único? Yo sí. Ah, con razón, pues. Claro, pues. Hijo único normal, se le puede dar todo, pues. Así que... Él la lleva súper fácil, o sea... ¿Tú sí, como que sí trabajas? Claro, sí. ¿Tú sí tienes sus cositas? Yo sí tengo un montón de cosas que se hable, sí. Ok. ¿Él no? Él no. Él no. No, es que dice, pues. Yo sí tengo cosas que hacer. Te va diciendo como que yo sí, tú no. Estudio. Tú estudias. Estudio y eventualmente trabajaré. ¿Cómo? Eso hace cualquiera. Eso hace cualquiera, ok. Ah, lo sabes, pero entonces, ¿por qué dejó sus estudios? ¿Por trabajar o por qué? Ah, ok, bueno. Tienes que trabajar. Bueno, en una época también estudié y trabajé y ayudé a mi casa también. Sí, 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 sí. Y se salió. Ok, listo. ¿Le respondes sí o no? Sí. A ver. ¿Qué tienes que responderle? Bueno, yo no voy a quedar tan bajo en meterme con la familia, así que yo te respondo con algo hacia ti. ¿Qué se siente tener que pintarte tus... Tus rayitos gringos para hacerte ahí el rubio, el castaño? ¿Qué se siente tener que aparentar pintarte tus rayitos para salir con tus amigos? Hoy, de mí no están hablando. Ay, mis rayitos, por favor. Se queja de mí, ya también tienes. Yo también tengo, pero no es distinto. Si yo tengo un rayo, ya tiene una tormenta allá arriba. Si yo tengo un rayo, ya tiene una tormenta. No, 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 no te pases. Es distinto porque, o sea, las mujeres tú sabes, siempre nos pintábamos de forma moda, pero este chico es bien acomplejado, la verdad. En otras palabras... La plata de sus amigos, sus amigos gringos y ya pues de la nada se... En otras palabras te dijo acompleja. Ah, pero cuando ella se maquilla, dos horas maquillándose, te lo juro. Ah, pero es normal. A partir de eso es cuando salimos hoy, de vez en cuando. No es que todo mi tiempo parecía, está rejeada, ¿no? ¿Acaso me habías maquillado ahorita? Sí, está, está sutil. ¿En cambio tú? En cambio tú. Ah, ¿sí te maquillas? Sí, te maquillas. ¿Sí se maquillas? ¿Sí? Mira, va a empezar con las mentiras, ¿no? No, pero eso también es normal, o sea, que un hombre se quiere echar su base. Su bloqueador con... con base. Ah, sí, porque hay bloqueador con base. ¿Sí te echa el bloqueador con base? Es normal, hermano, dilo. Es normal, hermano. ¿Por qué? Así va a estar, ¿no? Mira. Ya. Después no te quejes. Ok, ¿qué le respondes ante lo que dijo de tu rayito si te dijo acomplejado? O sea, ahí yo puede ser un poco falso, ¿ya? ¿Sabes qué también es falso? ¿Qué se siente que toda tu ropa que dice ser de marca la compras en gamarra? Así es. Toda, toda. O sea, con mi gamarrita no se metan. ¿Qué tienes que decir? Eso. Pero, o sea, no tengo nada que decir, o sea, que hay de malo, ¿no? Eso sí. Es más, yo trabajo para poder comprarme mis cositas y aparte, obviamente, me parece que es mucho más importante invertir en poder ayudar a tu familia. Ayudas a tu familia. Claro. Sí, ¿no? ¿Tú dónde compras ropa? En Zara, en H&M. Por ejemplo. ¿Tú viejo te lo compra? En el yoga, etcétera. Ah, el yoga. La única ropa que ella tiene de marca es la que se lo regalé yo. Después de nada. Hermana, te está sacando en... No es por ser candelera, pero te está sacando en cara, ¿eh? Sí, pero ¿qué tiene de malo? O sea, yo soy orgullosa. Al final, o sea, yo me preocupo por cosas mucho más relevantes que la marca, ¿no? Y... Sí, de verdad. ¿Cómo hay una... A los 10 hermanitos mientras sus padres están durmiendo? No, no, no. Pero ayuda a la familia. De todos. O sea, no se me lo ha hablado. Nada que ver. No te metas con mi familia. ¿Qué te pasa? Ok. ¿Le responde sí o no lo de la ropa que te dice que la única ropa de marca que tienes es gracias a él? No, eso es mentira. Sí, le voy a responder. ¿Qué le respondes? ¿Qué se siente? Que tu papá siempre te pague el gimnasio y que no tengas resultados. Y que por eso tengas que pichicatear. Te pichicatean. ¡Eso es falso! ¡No! No, no, es... Yo agarraría, pero no puedo. Eso no. Yo agarraría, sí, pero no puedo. Jefferson, ¿puedes pasar a agarrar? ¡Ah! Eso, eso no. ¿Cómo? Te lo regalo. ¿Qué cosa? ¿A él? Ah, no, no, yo no quiero. No, yo no, 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 no. Ya, ¿qué le...? Eso, eso, eso es cosa privada mía, pero pucha, lo mismo no opinan las otras chicas del gimnasio. ¡Uuuh! ¡Hermana! Claro, pues, o sea, no opinan lo mismo porque ven lo que te ha crecido, pero no lo que se te ha chicado. ¡Uuuh! O sea, a ver si entes... ¡No quiero! O sea, no quiero... ¿Cómo es eso que... ¿Cómo es eso que algo crece, pero algo también se achica? Sí, pues... ¿No has escuchado? Todo el mundo sabe que la pichicata hace que... Bueno, ya, yo no voy a hablar más de cosas privadas, pero... Después no se queja, después no se queja. ¿Se queja o no? No, después no se da quejado. No, se queda satisfecha. ¿Cómo es? No, ahora para hacerse la viva habla, pero después es otra cosa. Tú te defiendes antes. Tú dices que eso es mentira, rotundamente. Rotundamente mentira. ¿No se ha chicado nada? ¿Seguro? Por el contrario, diría yo. ¿Ha crecido? Ha crecido. ¿Ha ayudado también a que crezca más? No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo, cómo? Que eso no es cierto. Hable huevada, huevada. No digas nada. O sea... Mejor quédate callado. Sí. Ya, ok. ¿Qué le responde? Mira... Que no se pique, ¿ah? ¿Qué le responde? Mira... Está bien, ¿ah? No te piques tú. ¿Qué le responde? Que te dijo que prácticamente... Te pasó meses ahorrando. ¿Ya? Ya. ¿Qué se siente que no te hayas podido hacer la lipo que necesitas para poder ayudar a tu papá porque estaba, no sé, enfermo de alguna cosa, algo así? Yo te acepto que uno no se pueda... ¿Pero cómo es eso de no te puedes hacer la lipo que lo necesitas? ¿Cómo es eso? Que lo necesito. Pues sí, ella va a sacar cosas en el cara, yo también. Lo peor es, ¿sabes qué es? Que su padre está ahí tirado todo el día y después agarra y lo que ella trabaja le pide para que le dé. Y ella le da y ella me pide a mí. ¿No te parece bien? Ah, tú le pides a él o no. Yo no le pido nada y para comenzar esas cosas son privadas. O sea, esas cosas si no tienes por qué decirlas acá en público. Acá en público, acá se habla, acá todo. Es un tema delicado eso de mi papá. O sea, ha estado enfermo, ha estado bien enfermo y obviamente... Bueno, con tema de enfermedad obviamente ahí sí es delicado porque... Claro, o sea, la liposucción es un tema superficial. O sea, sí, lo acepto, sí quería hacerme, pero al final de hecho mucho más importante es la enfermedad de mi papá. Obviamente. Lo que cualquier buen hijo haría, así que no hables tonterías. Y solamente cuando está mal, le pide cosas y llega ahí dando... Y después ella me pide a mí, claro. No te pasa. ¿No le pides a él o sí? Yo no le pido. Él a veces, o sea, sí tengo que aceptar que a veces me puedes invitar a alguna que otra cosa porque sabes mi situación, ¿no? Pero, o sea, no es que él pague todo y menos que yo le pida, menos. ¿Tú sí trabajas para eso? Sí, o sea, yo sí. Y es un tema súper complicado. Delicado, ok. ¿Le piensas responder o no? Sí, sí. ¿Qué le respondes? Bueno, ya que él se metió con la familia, yo también le voy a responder algo. ¿Qué se siente tener un hermano ahí en Argentina? Tú que te jactas de que tienes dinero y que tu papá se va de viaje a trabajar y, bueno, deja hijos regados por ahí. Al parecer, ¿qué se siente que tengas un hermano ahí y que nadie reconozca? Y que tu familia y tú les llegue. Esas cosas son privadas y las está sacando aquí en público. Ah, o sea... ¿Te parece bien? No. ¿Te parece bien que las está sacando en público? ¿Salvo que hayas enterado? No sé qué es lo que... Yo creo que ella tocó familia porque tú le tocaste al papá. Obviamente. ¿Y ella quiso jugar este juego o no? ¿Es mi culpa? Sí. No. ¿Es mi culpa o no? O sea, estamos haciendo bromas como siempre nos hacemos, ¿no? Pero esta vez tú comienzas hablando cosas más fuertes. Bueno, lo que acaba de decir del hermano que está en... ¿Dónde? ¿Argentina? A mí no me interesa, la verdad. Eso. Ustedes es mi problema de mi familia. Es un problema así. Es que no le interese. ¿A quién no le importaría tener un hermano por ahí? Pues sí, ella está ahí. O sea, viven 10 en el mismo cuarto y ella sigue feliz ahí. Bueno, pero o sea, con la familia, ¿no? O sea, menos hasta que uno tenga un poquito más de dinerito como para tratar de tener tu espacio. Tanto que habla... Es lo superficial que es, o sea, siempre hablando de dinero, es la única forma de que puedas respaldar. Familia tan bonita que tienes, ¿sabes? Te voy a contar algo, ¿eh? ¿Qué se siente que tu tío se acuerda con tu mamá? Es un rumor de toda, de toda la familia. Un rumor de toda la familia. ¡Mare, no, mire! Oye, eso no es cierto. ¿Verdad? Mira, para comenzar, eso no es cierto. Estás hablando cualquier tontería con tal de quedar bien. No, no, nada que ver. Eso, obviamente no. ¿Y mi familia te ha acogido? En mi casa, siempre te ha tratado bien. O sea, yo no sé por qué los metes, siempre los metes. Yo también, yo también. ¿Quién no ha comenzado? Tú eres la que ha aceptado este juego, ¿sí? No, yo no he estado en juego para poder bromear bien, pero no sé por qué te tienes que meter esas cosas. ¿Qué te pasa, oye? Estás loco. Ok. ¿Y lo que te acaba de decir no es verdad? No, no es verdad, no es verdad para mí. ¿Y de dónde sacas tú ese rumor, quizás? La fe llega a recoger a su casa. Ya. La agarra y sale llorando. Y me dice, toda mi familia está hablando de que mi tío se mete con mi madre. Y ahora, ahora me viene a decir eso. Y ahora me viene a decir que... No, 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 chicos, no. No hay, no, que no haya, que no haya contacto físico. ¿Le piensas responder o no, hija? Sí, sí. No, la agarra y ya no quiero jugar. No quieres jugar. No te rindas. ¿No quieres jugar? Si ya no deseas jugar, es normal. Lo último que le voy a decir. ¿Qué se siente ser una mierda igual que tu mamá por creerte lo máximo por el dinero y a costa del trabajo de tu papá? ¿Qué se siente? ¿Tanto te siguen faltas 100 soles? ¿Por 100 soles? ¿No te cae bien la mamá? No es eso. Es que, bueno, la verdad es que sí, no me cae mucho porque ella siempre para mirando a la gente por encima del hombro porque se cree gran cosa por el trabajo de su papá, que le da dinero y todo. Y la señora, la verdad, que ni siquiera trabaja. No tiene ni carrera, no tiene nada. ¿Tanto te siguen faltas? Pásame tu cuenta, yo te ya pego 100 soles. ¿Por qué no le apeas a tu hermano? No reconoces que es el que más necesita. ¿Por qué no? Para que se haya echado a la cama. ¿O no? ¿O no? ¿Tanto te hacía falta 100 soles? No entiendo. ¿Tanto te hacía falta? No, ¿sabes qué? A mí no me importa la plata, no es por eso. Dáselos y que agarre y que le dé a su papá, a su hermano. ¿Qué hermano? Oye, ¿qué estás hablando? Agarre y dale esa plata a tu papá, que está ahí tirado todo el día en la cama. ¿Sabes qué? Ok. ¿Estás bien, tranquila? ¿Sí, normal? Sí. Al final esto me ha servido para darme control. Pero siempre ha sido así, o sea, porque a ver, uno tiene su pareja, ustedes tienen creo que siete meses por ahí. O sea, ¿eso se da cuenta a primera instancia? ¿Nunca notaste eso? No, o sea, bueno, la verdad es que siempre nos hemos bromeado. A veces te he tenido como que... ¿Lo tomabas como a la broma? Claro, sí, algunos comentarios por ahí, pero o sea, de algo muy sutil. No, 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 no pensé que iba a ser un... Sí, no sé, o sea, picón y superficial y no... Dale, mi reina. Bueno, tú te ganaste los cien soles, mi reina. ¿No quieres? Sí. ¿Te lo agarrás? ¡Venga, recibe! ¡Venga, dale! ¡Venga, recibe! ¡Venga, recíbelo! No, no creo que lo busque. No creo que lo busque. Y bueno, amigos, así terminó el capítulo de hoy. ¿Y qué les puedo decir? La verdad es que sin palabras con lo que acaba de suceder. Pero nada, este es un juego y siempre uno tiene que ganar y otro que perder. Así que nada, no se olviden de comentar, reaccionar y compartir este video que conmigo será. Hasta la próxima. Cuídense mucho y les mando un besito. Chau, chau.